Bueno y más bueno, estamos acá jugando a Assassin's Creed como pueden ver en este mapa de roleplay que creo mi compa, el pana, el ángel y yo Y nada, quería estar en este tutorial de cómo activar el menú de interacción Que ya saben que actualmente acá en la beta 10 vino un nuevo menú de interacción Y si no saben, si no están en la beta 10, les dejo un video acá arriba para que vean cuál es la beta 10 y de lo que vino la beta 10 Que también se encuentra en los comentarios la descarga de la beta 10 Así nada, espero que les guste el video este, dejen su gran like, suscríbanse para llegar a los 4.000 Y vamos a ver con el tutorial, ok? Para activar el menú de interacción solamente necesitas estar quietísimo No, mentira, pero estar más o menos quieto Se puede activar de dos maneras, una es llamando al auto Así, y darle al fichito de la que está ahí arriba, de atrás, y ahí pueden ver, o sea, atrás Y ahí pueden ver las cosas que tiene, lo que va a hacer en el menú de interacción Bueno, ahora vamos a ir con la otra parte, ok? Para no estar abriendo y llamando al auto, ok? Solamente lo que necesitamos es Quedarte quieto, ok? Bueno, yo me voy a dar quietito Para que vean Apertar dos veces al personaje Al personaje que tenemos Dos veces Y se activará fácilmente Ahora mismo les voy a mostrar las cosas que tiene este menú de interacción Como pueden ver tenemos el closet mute Que en inglés haría sacar el menú, creo que así Y lo podemos sacar fácilmente Ahora vamos con el inventario, ok? El inventario Como pueden ver tenemos de moneda Veinticinco pesos, o sea, veinticinco dólares o veinticinco pesos como ustedes le digan Accesorios Y acá nos podemos cambiar La cara como pueden ver ahí A ver si nos deja de cambiar otro Marcelo Ok, Steve Y acá tenemos la mochila que podemos ponerla La de abajo Ahí está La mochila también que nos podemos poner Y si vamos atrás Inventario Como pueden ver tenemos veinticinco monedas ¿Se puede aumentar eso? Sí Le mostraré en otro video también para como aumentarlo Vamos a Actions Actions, ok? Estos son los nuevos emotes que unieron la nueva utilización de la Beta 10 Están muy bonitos y muy fachichitos Realmente Bueno, acá se puede hacer este emote Los otros emotes más Para la gente que son nueva Realmente esto le va a gustar muchísimo Miren, miren Estos emotes me gustó mucho Me gustó mucho para videos y otras cosas Y este también, miren Está muy bonito de verdad También me gusta mucho Acá tenemos los bailes El baile 1, el 2, el 3, el 4, el 5 Y otros bailes más Y una botella como pueden ver Y una nueva botella también Y también la guitarra Acá tenemos otro Acá este Este también A ver este Bueno, este para el chasse Este para la pose de bachelita Y acá a ver si podemos Algunos que también se puede seleccionar No sé por qué no se puede seleccionar estos La verdad no entiendo Yo los estoy tocando pero no se puede Ok, este también me gustó mucho Porque normalmente no teníamos uno de estos Y nada Estos me gustaron Está muy bonito de verdad Hay dos repetidas creo yo A ver este Este Son muchos bailes de verdad Me gustan mucho esto Y nada Acá el arreglar Esto de abajo no anda No sé por qué Pero bueno Vamos a ir a otro Que viene a ser A Personal vehículos Si le damos en reset vehículo Podemos llamar al king Al maroc A la elizan Al suprac A todos Ahora Despawn vehículos Elimina el vehículo Ok Este para Como se llama esto A ver si llamamos a un king Como pueden ver A ver si Vamos a ir abajo Ok Vamos a llamar a un king O cualquier auto Cualquiera O sea puede ser Hasta cualquier auto Ok Esto me gustó mucho en la beta 10 Me gustó muchísimo Le damos acá Le damos atrás Y vamos a donde dice Vehículo Este la luz Se puede apretar la luz Del vehículo Sin entrar al vehículo Ok La apagamos Esto La apajo Vehículos Ya Bueno Se lo mostraré Poniendo un zoom O unas flechas Por ahí Entramos acá Y le ponemos En todas Se pueden abrir todos Como pueden ver O si no quieres Cerrarlo Ok Podemos salir la puerta Allá De acá Esto De atrás Y se pueden sacar los Para yo Que es eso Y si quieres abrir todo Abres todos Si quieres cerrar todos Cierras todos Esto me gustó mucho En la beta 10 De verdad Así que nada Venimos a poner acá También Esto Que es para el drift Que ya saben Que es un drift Ok Miren Creo que vean la diferencia Creo que vean la diferencia Entre Ahora O sea Miren Voy a sacar el drift Primero Ok El drift Creo que lo saqué Yo creo De verdad Creo que lo saqué El drift Así que nada A ver si podemos Ver la diferencia Como pueden ver Vamos a doblar acá A ver Ok Doblo normal y corriente Como pueden ver Ahora vamos a Poner el drift Ok Activamos el drift Ahora mismo Y justamente Vamos a ver Que nos pasa A ver si pasa algo Como pueden ver Miren Miren 3, 1 Ok Se nota mucha diferencia Acá hay mucho drift La verdad Si Se nota muchísimo La diferencia Esto se puede activar Puedes activar Como te gusta Si te gusta el drift Puedes activarlo Si no te gusta Puedes activarlo Puedes activarlo Así que nada gente Vamos a ver Otros comandos más Como puede ver Se nota muchísimo El drift Ok Vamos a ir Al de abajo Que está bajísimo Pero Acá Vehículo Status Este No sé lo que es Totalmente La verdad No estoy bien Informado de esto Pero Me gustaría saber Lo que hay Así que nada Vamos a ir Con el de abajo Que es Para Eliminar Todos los vehículos Puede ser El de tu amigo El de tu subruptor El de lo que sea El de abajo Es para eliminar Todos los vehículos Si lo damos Se elimina Mi vehículo Así que nada gente Vamos a ver Otros comandos más Que también llegaron En la beta 10 Venimos atrás Y vamos a irle A server option Ok Esto solamente lo pueden usar Los administradores O sea Los que ganaron el server Si le damos acá A server options De noche Y de día Vamos a hacer que llueva Y que nos llueva Acá El máximo De vehículos Que haya en el servidor Como pueden ver Ahí podemos 60 70 80 90 100 Los máximos 100 O 0 Ningún auto Bueno Esto Esto no sé Que lo que es Pero realmente Me gustaría saber Todo esto Un minuto Esto Delete Ah ok Esto creo que se elimina Todo lo de los Cada un minuto O diez minutos No sé Tiene el tiempo Que tú quieras Por supuesto Absolutamente 20 minutos Una hora Dos horas Tres horas Tardará muchísimo Esto realmente Nada Acá tenemos Esto A ver si podemos Eliminar esto Hit the name O sea Esto tiene muchas cosas Uno si se ingles O algo así Realmente esto Para sacar la voz Del chat Ok como decía Esto de voz del chat O sea Si ustedes quieren Que se escuchen Lo activan O lo desactivan Como ustedes quieran Vote for release O sea Pueden votar Que rol tienen También puedes activarlo Activarlo El roleplay Se activa el modo roleplay Y tienen que poner Una contraseña Que esa contraseña Tiene que ser Para ti Realmente Tiene que ser Tuya Tu contraseña Así que yo voy a poner La mía Y ya vengo Ok ya puse Mi contraseña Y ya puse Welcome Martin Gamer O algo así Y nada Como pueden ver Se activaron nuevas cosas Como puede ser El roleplay Mensaje Ok Que esto también O sea Ahora no hay Nadie Y nada Acá pueden eliminar Los usuarios Que no quieren Que estén su servidor Y el último Es para Modirse Como pueden ver Ahora mismo Así que nada Espero que les haya gustado Este video Que se haya entendido Un poco Yo creo que me entendí Un poquito Realmente Y nada Está un poco Cuidado esto Así Algunos Como cuando no lo entendí En el menú de interacción Perfectamente Capaz que lo entienda En algunas futuras Actualizaciones Así que nada Espero que les haya gustado Este video Suscríbanse Para los 4.000 Subtores Y nos vemos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!